En esta plaza de dos veredas ¿Dónde nos vinimos a encontrar? ¿Dónde nos vinimos a encontrar? Sol o sombra, elija cualquiera Excursiones, excursiones Excursiones, excursiones, excursiones En la avenida que baja hasta el puerto Cuando la luz nos ilumina atrás ¿Dónde nos vinimos a encontrar? ¿Dónde nos vinimos a encontrar? ¿Dónde nos vinimos a encontrar? Excursiones, excursiones Excursiones, excursiones ¿Dónde nos vinimos a encontrar? Excursiones, excursiones, excursiones Excursiones, excursiones Expulsiones ¡Gracias!